Hola, muy bienvenidos amigas y amigos, espero que estén todos muy bien, me encuentro en el cono sur, faro de luz, en el mundo, vamos a compartir psicografías del querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini sobre la hora 11, la continuación de el video que subimos ayer, vamos a mostrar nuevamente este reloj profético simbólico, que nos da una carta de navegación aproximada para saber dónde estamos parados amigas y amigos, el reloj profético de Benjamín Solari Parravicini las 3 horas, hora 10, 11 y 12, la hora 10 del 2016 a 2023, la hora 11 del 2023 al 2030, el ingreso de Plutón en acuario, el 23 del 3 del 2023, hora 12 del 2030 al 2033, del 2033 en adelante, sólo Dios sabe la hora y el día, muy bienvenidos a todos amigas y amigos, comenzamos Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos, será en caridad, será en om el cantar de los ríos cesará para entregar lodo, el decir de los arroyos cesará para entregar limo, la vida del hombre cesará para entregar podredumbre, el mundo cesará para entregar muerte hambre, guerra, temblores, agua, peste, temores, miseria, Rusia en la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro hambre, pobreza mundial mendigos sobre el mundo pupularán al final de finales las almas pagarán en el 99 la semana final del 99 será del bien Dios dirá en el 6, 6 verdades de apuño los niños serán evitados por el hambre futuro en su nacer no debe ser el niño debe nacer, Dios lo ordena y manda el destino no debe ser controlado por el hombre neuralgia al mundial 6, 6 será el principio del fin tentación, vicio y muerte virtud no se verá el 6, 6 principio del mal en el 6, 6 llega el niño nuevo de la hora 11 llegará ya en el instante fuego él enseñará la muerte ha pasado por Europa y volverá y volverá la visión corta enseguerá y los poderes serán sumidos en oscuridad sin fin llegará entonces la nueva visión oriente sangra su sangre sangrará a occidente será en el fuego ya el ruido ensordece al hombre al mundo que cae ya el frío le congela ya el humo le asfixia ya la niebla le confunde llega el fuego la cibernetización será peste mortal humana sin cura su destrucción en el hombre será tras toque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11 caen las testas coronadas junto a las que ambicionaron coronarse caen en el lodo y enlodadas dañarán hasta el cambio del cambio el anticristo el anticristo llega 1971 en mar de peleas y reinará la procreación disminuirá por la implantación de la mujer hombre y del hombre mujer estos serán varé del mundo final las guerras guerrillas asesinatos muertes por suicidio en masa y por terror a lo que vendrá aliviará al mundo de la procreación en sobrante las religiones se espantarán y llorarán perseguidas y aquel hogar se cayó y aquella civilización se terminó se dirá en el 6-6 sin ver que el caos se allega el hermano invisible le anunciará los glaciares lo dirán el alga lo gritará el insecto intelecto lo mostrará y los astrales lo repetirán llega Krupp el que tenga oídos que escuche guerra llega al mundo traerá la hecatombe a la humanidad caerán cabezas morirán glorias y al final cambios de ideas costumbres y el arribo comunista viene la tiniebla del dragón que pareció dormido viene el terror del oso que fingió amor y hermandad viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza el sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz hombres medita el mar avanzará inundará en diluvio se derretirán los cascos polares el eje de la tierra regresará y el ecuador será polos el mar será sangre final de finales lucas reinará el crimen y la muerte el humano ser al final de finales comenzará el andar del mundo sobre la cuerda comenzará el occidente su equilibrio comenzará oriente el suyo y cuando la verdad de los hechos se acaecer brillen cuando la verdad de los caminos lleguen a la cuerda la cuerda se resentirá el andar se resentirá y los resentimientos notorios darán al trasto los consabidos tratos descubriéndose entonces la situación será y será tarde impotencia nerviosa en el mundo será virtudes ocultas tras la careta de la hora virtudes en bien se hallan aguardando en om ellas las verdades ocultas saben del mal en el mal que se allega y saben de la perfidia envidiosa que domina a la humanidad en danza lasciva de salvajes el negro sabe que su danza invocadora atrae a sus dioses mas ignora que también llegan los inferiores espíritus del mal los que hacen de ellos fanáticos ciegos con cuspicentes sin freno y alcohólicos empedenidos los que así destrozados danzan y danzan hasta su final en condenación virtudes ocultas aguardan en el final de la era negra del blanco en su danza maléfica en su hora de cambio ellos como los negros caerán más llega om la guerra tomará un cariz comunista y arrasará Europa y América caminante el claso positivismo que habita y reina sobre el mundo observando va el acercamiento del intuitivo ser que se desenmascará y se le desalojará entonces el mundo sabrá la verdad de lo real y de lo irreal que siendo hasta entonces será con toda naturalidad real porque el hombre comprenderá al fin que ambas cosas fueron siempre una misma cosa y esa misma cosa será la revelación total del universo en su verdad espiritual el degradante positivismo rodará en la hora 11 amarillos amarillos sobre el mundo en invasión de paz amarillos con lección de entendimiento amarillos en relaciones científicas amarillos en determinaciones obedientes y mandantes luego amarillos en el grito y cuando el grito sea amarillos enseñarán al hombre y en América será y será la verdad está ciega si tenéis ojos mirad la verdad se acerca observad ya a la higuera ha dado sus frutos escucha vendrán días asiagos el mar levantará sus olas el dilema será la paz en paz de Dios Cristo será sin serlo el oído lo sentirá oro matado por Rusia y mar tomado por Rusia y Alemania sacada por Rusia cae el oro y la humanidad será salvada era demoníaca será la era de la hora hora de paz llegará a esta para demostrar la existencia de Cristo Egipto dirá comunista la iglesia será mártir cabalgan dos ideas sobre el mundo llegan ya y harán estragos las ideas de sus dirigentes las matará el caos traerá la reacción los dirigentes todos morirán ajusticiados Dios castigará y Dios premiará penitentes serán los que lanzaron las tres ideas que mataron el bien en la tierra ellos rodarán en la oscuridad por los siglos abrazados en la sangre que hicieron derramar y ensordecidos por lamentaciones sin fin en el final del tiempo tiempo el ateísmo se impondrá sobre el hombre en su triunfo material el bien será alejado la holganza correrá con el hambre el hambre correrá con el crimen el crimen correrá con la mentira y la mentira portará la guerra de naciones el humo ateo entonces será sumido en el humo de la oscuridad y rodará al confín del sin final el evangelio salvará el caos llega a la era penúltima caminante el amigo hermano a quien dice menester es en la hora que corre hablar de Cristo y de su regreso menester es hacer ver que Dios es el movimiento de todo el movimiento vital de todo hecho de todo presente y de todo a suceder hacer saber que si el trastoque del mundo se agranda y presto será explosión él lo permite para juzgar a la humanidad en su justo valor y salvar al justo que ora él permitirá el desastre para castigar al que le negó y vituperó llegada es la hora máxima del principio del castigo llega el fuego llega el agua llega la oscuridad será el caos un tiempo queda ora la juventud de la séptima década imitará al Cristo dejará crecer sus barbas y cabellos vestirá túnica blanca hablará del regreso de Jesús y llegará a sus plantas en andanzas de fatiga ellos no serán escuchados más lo serán luego del caer del materialismo rudo luego del gran humo llega a la unificación de ideas de procederes de razas unificación de la babel mundana en la cruz orlada el mundo sin cabeza sin rumbo sin derecha pero con una izquierda árida verá un signo y una voz escuchará surge el amor y arrebata a la insidia su reinado banal inútil será que la derrotada causa intente reconquistar su cetro de maldad inútil será porque el amor será qué sucede en el mundo afantochado los títeres se les ve más no se les distingue en su sexo por qué son así sus hilos manejados ante el asombro de la civilización que fue y no se fue por qué se olvidó a Dios y Dios les permite hasta el OM por qué ora humanidad en caos el mensajero divino se acerca al mundo el rey de Israel llegará a libertar al oriente que fue de él y que fue suyo será de él el mensajero del señor Dios regresa a imponer paz a imponer verdades a curar el llanto a perdonar al arrepentido a guiar al niño a curar al enfermo a apoyar al anciano y a castigar al malvado al soberbio al asesino al concupiscente sin freno al ladrón al que no supo amar al que no entregó caridad al ególatra y al que le negó y niega hay de ellos por millares y castigados serán por los siglos orad humanidad es cerca la hora 11 y cerca es OM las cabezas caerán y la bestia se desatará sobre el mundo no habrá rincón que no lastime rapsodia de nuevo tango será en la argentina cuando el caer del 6 6 comienza luego regresará en literatura y el país no será luego regresará con su acorde y el país será en triunfo el mundo caerá en una herencia de ideas en conjunción para el 6 6 principio del fin de finales después de la grande guerra satanismo o herencias de ideas y maneras se preguntarán los hombres el hambre será con el dedo amarillo pardo y negro que destrozará continentes el exterminador colérico surgirá y la explosión de mil explosiones ensordecerá y el sol caerá comienza el 6 6 atiende y comprende si la ráfaga candente del pozo incendiado por nucleares luchas llevó y elevó tu poderío pestilente hasta los umbrales mismos de la sagrada cúspide saber debes que desde sus alturas de severas colinas su respetado sitial persiste su voz habla y condena por lo tanto nada eres tú en esta noche final temed al señor temed y honradle porque venida es ya la hora de su juicio aún resta un tiempo comprende degollada pendiente total en francia 6 6 microbios nuevos saldrán a la palestra juntos con insectos nuevos surgirán animales antediluvianos que durmieron en los cielos que cayeron en deshielo el año 2000 será de nuevo de ellos el hombre será para entonces de enormes cerebros más sin cerebros la realidad asustará porque ellas serán las intelectas el hombre escapará plenorragia enfermedades regresarán en el 6 6 y harán estragos época del 6 6 6 llega a la era de la contradicción el mundo en seducción del mal caerá la intuición no será ya y el hombre conocerá la tribulación el hombre soberubio e hipócrita que destrozó el sendero mató al hermano relajó el sexo envileció al menor y corrió anhelante tras el oro el hombre que abandonó el amor miseria asolará y dará al hombre languidecer de dolor y hambre desesperada animales serán desgarrados y mujeres serán desesperadas con náuseas de parto tríptico de armas suaves en la argentina pero no será hasta que deje de ser suaves luego será la restauración francesa será hecha por un mandón militar y éste le dejará caer en el comunismo rojo españa será la so de amor con argentina en sus tierras ambas se verá a la virgen y la fe será en ellas en su hora armas nuevas temperamentos nuevos sensibilidades nuevas sexos en nuevos estados música nueva drogas nuevas y temperamentos demoníacos en el 6 6 la patinadora francia verá rojo el 14 de julio en francia un día será comunista el último día caminante tú que llegas atended y entended el tiempo está cerca el que daña daña aún el que sucio está prosiga en lo sucio el justo justifíquese más y más y el santo doblemente lo haga el día del señor llega él vendrá como un ladrón por la noche él sorprenderá a cada uno en su vital estado dichoso aquel que en esta hora última guarda bien sus vestidos para no andar desnudos mostrando sus vergüenzas cuando en la tour Eiffel en París se levante la bandera roja Europa será comunista el hambre les buscará Francia enseguese al mundo con una rara postura que no será mártires serán los ministros de la iglesia meditad argentinos llega ya la era de las eras la gran prueba comenzará el 6 6 meditad observad y veréis Argentina creará el comunismo cristiano la altivez de la iglesia será de controversia el dogma será falseado en sus tres puntos el pastor llorará más nada logrará Francia la liberal será degollada y entregada el guerrear en oriente sin descanso dará la pauta del final de finales el 6 6 el 6 6 el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir más no podrá la explosión llega a las antillas y la humanidad encierra odio en su interior la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras llegando a totalizarse en una sola guerra mundial la humanidad será partida en dos partes y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse razas frente a razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas religiones frente a religiones clases frente a clases llega a la explosión llega a la desolación llega a la primera muerte que asustará y no frenará llega a om el bien será alejado por el constante reír del hombre ciego que no escuchó la oscuridad en él será total y rodará al infinito castigo hora sordomudo el mundo será en el 6 6 entonces en América Latina se levantará el caos que luego se extenderá al mundo que no escuchó sucumbirá la humanidad en luchas llegará ya el principio del fin el hombre anulará su ser la biología gritará que ha descubierto el hacer vida sin el ser masculino y de esta manera con el uso de la glicerina sacada de las células él comenzará a fabricarse de sin heredad más si con vida de maneras desconocidas llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas y harán la destrucción de cada ser la radiación matará y hará nacer de madres monstruos de todas clases animal y vegetal el mineral se disgregará desde el 6 6 el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio y el estroncio hará en su vida su desastre les anulará el cerebro les alterará el gene espermal les matará el glóbulo rojo aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general la fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos cuestionarán lutros de poder en tal sentido el 6 6 6 llegará ya con las manos llenas de fuerzas nucleares de rayos misteriosos visibles y paralizadores de microbios nuevos de centrifugos electrónicos de cometas artificiales con en el final de los tiempos el hombre vivirá el vértigo de una civilización desatada en puerilidades que le arrastran a la destrucción el nada verá despreciará a todo lo que la ciencia investigue demuestre la técnica hable el estudioso el artista inspirado y hasta el monástico meditativo y humilde observador del alto que asegurará saber y comprender el advenimiento del cambio porque el cambio en la tierra ya es ausencia o distracción será causa en la argentina en el 6 6 de grandes conmociones en donde se sabrá del cambio de regímenes sin choques cruentos pero serán una realidad argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego y la argentina purificada será en el final de finales la samaritana de la tierra oscuridad total después del caos del caribe un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sud cambios totales en el eje terratio pero el sud será siempre sud la virgen llegará a la argentina en el caos destrozada la humanidad se unificará en abrazo de hermanos las razas se confundirán caerá con el oro maldito oriente se levantará para el 6 5 después del caos llega nuevo orden la iglesia será dividida en dos grupos los que esperan a cristo y los que no el llanto de los llantos no será llanto hasta el grito el tiempo marca el final de los tiempos oro ruso debe irse a los países interiores argentina hará la luz y los amigos de ella serán alcanzados alemania irá a la ramificación altamente ordenada y será privilegio el que ella se sirva de los aliados verán a los aliados darse el mejor oro y el alimento soñado rojos y azules se abrazarán en la última hora la paz llega ya alemanes escucha la noche es ya en la noche ella cerró su resplandor postrero con el silencio del callar de esperas tiembla la tierra rondan los cráteres derrumban se las montañas los mares avanzan los bosques son llamas las sierras pedruscos los vientos ciclones sobre la partida tierra y el grito es grito en el eco de etos el hielo es hielo las aguas aguas caos que de nuevo se lee 7 que de nuevo se comenta se advierte ya el diapason ha entregado la verdad el buen sonido y el sonido en su sonar que fue siempre armónico mas fue aplatado por la armonía eufórica de los nuevos en sus genialidades creadas al correr por la nueva avenida de ya el sonido en su sonar hoy comenzó el regreso a su verdad de buen sonido comenzó el cambio del cambio entended comprended aprended y seréis nacer, vivir, morir, será palabra vana en el caos una nueva educación llegará para el niño nuevo ella será superior porque el niño nuevo sabrá desde el nacer el espacio trae un planeta que chocará es Argentina sabrá de la voz del justo le comprenderá en su verdad porque tuvo siempre amor arrojados del paraíso serán de nuevo Adán y Eva será recluida la humanidad por favor en el final poseído del mal locura en el hombre del final ante el caos la iglesia y el hombre tratarán de hallarse en amor el amor al prójimo será voz de orden y ruego mas no será será en el 2002 Egipto dará la pauta ruidos de tambores ensordecerán las masas Jesús regresará y la luz será dada cae el dictador del mundo y con él la moda máxima sobrellevarán las masas el dolor del hambre y el frío lluvias de muertes y de clamores llevarán al hombre al espanto Israel regresa las ideas caerán sobre américa luz del futuro para las dos ideas unión feliz Argentina verá el reinado de la careta soldatos mariles con las dos ideas el mundo se dividirá en dos izquierda y derecha una tercera postura será en abrazo se dirá pero el abrazo será de castigo el uno por ambición el otro por traidor Rusia avanzará China será tras el abrazo de extremos llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol llegará el día que la falsa palabra sea creída llegará cuando las aguas avancen con fuerza de ira cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria cuando la tierra tiemble bajo sus pies cuando la intriga levante la masa cuando el ladrón corra en las calles sin ser aprehendido cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas llegará con el 6 en el 6 llegarán en mayo las ideas se igualarán la hora del cambio ya es el hombre muy a la ligera lo admite tanto como para no quedar rezagado ante el semejante el que a su vez hará exactamente lo mismo para no confesar su tácita incredulidad y su incapacidad nula las dos dictaduras con sus distintos puntos de mira no observarán las semejanzas y la igualdad en ellas la muerte sobre la humanidad materialista se levantará la muerte las pestes y los cataclismos año 65 la música eléctrica será en conjunción con la negra ambas asolarán el mundo y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final quien supo de dios en oriente sabrá de dios en el día del llanto y sabrá en el llanto que ese su llanto le otorgará salvación será paz almas en la oscuridad roma hablará al mundo cuando roma fue desoída en el mandato el mundo en parte no escuchó más escuchará con américa el caos llega salvaos las antillas serán cubiertas de guerras luego el caos las hará trizas ciencia despierta y madura tu conocimiento joven los viejos siglos exigen profundizar no polemizar exigen ver y no negar el profesor viejo es terquera el profesor joven timoratida y seguiera por falta de dedicación paciente y fe en sí mismo el joven que se acerca es promesa y será hombre que vais por el mundo atended y entended el tiempo de la confusión es ya en ustedes aún resta tiempo comprende observad entended ya la gente cayó en la imitación pueril en el vulgar iniguo en la jactancia banal en la ignorada desvergüenza desubicada corre tras el oro por el robará basta el oro en castigo caerá viaja la leyenda del joven mandarín que un día de sol tomó su corcel y partió hacia la región del premio él llegó tomó una pluma del ganso verde y regresó él con aquella pluma observó el decir y el espectáculo del redor y escribió escribió no su decir mas si el decir del celeste decir y le entregó al enviado para su propalación aquel decir fue lluvia en el plantío sediento y el mandarín cayó en el decir porque el decir fue íntegramente dicho y él se entregó a om el gran millonario yanqui dejará de ser el deseo incontrolado del poder perderá al mundo ya llegan los amarillos cuando la serpiente sea atada la iglesia sentirá flaquear su base el cambio comenzó ayer lo dice el niño nuevo con su realidad de vida el niño de la hora observa deduce busca consulta estudia quiere saber por boca de sus padres y de sus mayores los que nadan podrán aclararle por hallarse en confusión el niño nuevo asegura con cierta eficiencia y seguridad de espíritu sin temor a ser juzgado la existencia de millones de mundos habitados de la creación del universo la verdad de dios y la realidad del ovni humano señor de la hora hora prepárate es ya el instante se anuncia la estrella lo dice la flor ya la ansiada palabra la reparte el sol la traslada el pájaro la porta a la nube la lleva a la ola la entrega a la voz la alcanza el templario la serena loma el rosado ámbito el blanco trigal los montes de fuego las tierras partidas las piedras que hablaron el hombre de edad la palabra palabra la repite el viento en la playa en fiestas paz paz en américa del sur la argentina luchará su libertad por la libertad de las libertades la libertad de dios paz cordura gritará la iglesia porque somos en el grito llego el aturdimiento del lujo desmedido el que será frustración de vida será final vencida tierra argentina vencida por el hombre ciego aguas pestes terremotos luchas le asolarán ambición del hombre explotación del hombre por el hombre guarniciones armadas gritarán ocultas más saldrán al encuentro del caos Pekín Tokio Habana Rusia Norteamérica dilemas de enfrentamientos cantos de enfrentamientos sombra oscuridad sordera un hombre gritará no se escuchará una mujer gritará no se le escuchará más de un repente aparecerá un militar y será Cuba ideal de turistas será alcanzada en descalabros será del oso y el oso sobre su cabeza permanecerá por cinco tiempos luego un cúmulo de sorpresas le sorprenderá habrá sangre sangre y fuego fuego y muerte y luego nada los padres del niño nuevo respetarán sus manifestaciones asombrantes de joven y hombre si tal no lo hicieran serán ellos responsables de la muerte moral del niño salvador el alto les ajusticiará el cerebro mecánico rige y regirá hasta el hambre y hasta el caer del oro hasta el caer del hombre luego destrozado será por el hombre en resurrección la pastora iglesia será en prueba grande Londres la isla se hunde el poderío inglés será tocado en su más íntima cuerda el comunista llega a ellos muchísimas gracias a todos amigas y amigos aquí termina la hora 11 luminoso abrazo para todos hasta la próxima no 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 no